hola qué tal amigos es un placer saludarles una vez más y estamos ubicados de nuevo en residencial tamora y en este momento te voy a compartir las medidas de esta casa todas las medidas las más importantes porque me han preguntado y este vídeo es en especial para las recámaras la altura de la de la sala comedor cuánto es la medida de los cuartos bueno en este momento te lo voy a compartir así que sígueme porque va a estar muy interesante esto y aquí tengo mi herramienta para poder medir y bueno vamos a empezar con el garage cuánto tiene de frente y bueno de cuando tiene de frente a la casa ahorita lo voy a voy a medir vamos a hacer la primera medición cuando tiene de lo que es de frente a la casa aquí está y de frente tiene 9 76 aquí está hecho aquí lo voy a colocar en el vídeo lo que es la medida de frente de esta casa 9 76 y estamos viendo este muro de este muro a esta pared que es de la parte del de estacionamiento vamos a ver tiene una medida de 6 metros que mide esta área de lo que es del estacionamiento de este muro aquí bueno ahora vamos a ver la parte que estamos entrando aquí a la casa y bueno este pasillo vamos a medirlo este mide 1.21 un metro con 21 centímetros es lo que mide aquí la entrada de la puerta y ahora estamos aquí lo que es la sala y comedor vamos a medir la sala y comedor de esta casa aquí lo ponemos y mide 6.39 6.39 es lo que mide el ancho de lo que es la sala y el comedor y vamos a medir la la altura de la altura de piso a la altura de piso a techo cuánto mide esta esta casa aquí está son 3 metros aquí está 3 metros es la altura del techo de esta casa y bueno ahora vamos a ir a lo que es el área de la cocina el área de la cocina mide de ancho 3.33 y vamos a medir de aquí de esta de aquí de la entrada hasta el fondo de donde estaría el lavabo en esta parte y aquí mide 3.81 es lo que mide es 3.33 por 3.81 es lo que mide el área de cocina y los techos son de 3 metros aquí lo tenemos aquí está la prueba bueno ahora vamos a pasar al área de alguna habitación para que veamos lo que mide de ancho aquí la habitación de este lado mide 3.70 y vamos a medir esta parte hacia lo que es el área de closets mide 4.10 ahora vamos a medir el espacio del área de closets el área de closets mide 2.14 es lo que mide esta área de closets y bueno vamos a ver ahora los baños los baños aquí me pidieron que yo midiera cuántos hay por ejemplo aquí el ancho de los baños aquí está y mide 1.42 y de largo mide 2.64 bueno ahora ya recordar que aquí la habitación que está aquí abajo es un espejo de la habitación de la parte de arriba ahora vamos a pasar a lo que es la parte de la terraza vamos a medir desde aquí desde la terraza donde empieza la terraza hacia el fondo del patio vamos a medirlo de este lado cuanto mide desde aquí vamos a empezar otra vez ok me marca error pero ahorita lo voy a solucionar bueno voy a medir entonces de esta pared si de la terraza a esta otra pared 4.88 es lo que mide esta parte de la terraza aquí está esta parte de la terraza es 4.88 ahora voy a hacer la medición al revés desde aquí desde el fondo hacia la pared de dónde está dónde empieza la terraza aquí está aquí está 18.11 es lo que mide esta parte de donde comienza la terraza hacia el fondo del terreno de ahí hasta este lado son 18.11 ahora vamos a medir aquí este es el pasillo de servicio vamos a medir cuánto mide el pasillo de servicio 0.85 pero aquí en el pasillo de servicio aquí saliendo de carilla de lavado tenemos un cuarto de servicio aquí está este es el cuarto de servicio que tiene baño completo vamos a ver cuán grande es o qué tan pequeño es aquí lo vamos a ver de ancho mide este cuarto de servicio 2.66 aquí está 2.66 2.20 y aquí está este su baño este baño vamos a averiguar cuánto está midiendo 1.40 y la otra medida es de 2.19 es lo que mide 1.40 por 2.19 y aquí igual el techo es igual vamos a verlo deben de ser 3 metros si 3 metros de altura también tiene este este cuarto de servicio ahora aquí está el área de lavado esta casa aquí se entrega con todo lo que lo estás viendo con su boiler y bueno vamos a medir el ancho está techado este esta área de lavado y vamos a medir cuánto es de ancho que tiene esta área de lavado 3.81 es lo que mide el área de lavado y bueno vamos a ir de forma rápida a la habitación principal que me estaban comentando ¿cuánto mide la cámara principal? ¿cuánto mide la cámara principal? bueno esta casa tiene esta área el family room bastante amplio bueno vamos a te voy a demostrar cuánto es lo que mide 4.22 el family room y vamos a tomarlo desde aquí desde esta área por aquí está el pasillo entonces 4.22 tiene de aquí acá y vamos a ver desde aquí de esta punta cuánto tiene hacia la pared tiene 2.35 ahora vamos a medir también el techo que tiene este segundo piso aquí está 3 metros de igual manera de la planta baja y la planta alta son 3 metros y bueno aquí al final aquí a la derecha está lo que es la segunda habitación que este es un espejo de la de abajo entonces tiene las mismas medidas vamos a ir a la recámara principal que está muy grande bueno y para esto aquí tenemos vamos a comprobar cuánto mide 5.04 aquí te lo muestro 5.04 5 metros por vamos a ver el ancho de esta casa de esta recámara principal 3.79 3.79 3.79 mide esta habitación que es la recámara principal 5 metros por 3.79 es de considerar que es un muy buen espacio para hacer la recámara principal y bueno vamos a estar aquí en el área de clóset te voy a medir aquí entrando al área de clóset tiene lavabo doble lavabo pero voy a medir desde aquí de esta parte al final de el clóset para que veas cuánto mide esta parte 2.91 casi 3 metros de aquí del inicio hasta el fondo y de ancho vamos a ver cuánto es 2.70 2.91 por 2.70 es lo que mide el área de clóset vestidor 2.90 si aquí están aquí están las medidas las volví a hacer desde aquí a ver ahí está ahí está las volví a hacer 2.90 lo que mide por 2.70 ahora vamos al baño al principal aquí vamos cuánto mide de lo que es aquí de ancho esta parte vamos a medirlo a ver aquí está venimos desde aquí desde esta área y de 1.37 mide 1.37 2.56 ahí está estas son las medidas de esta casa ubicada aquí en residencial tamora es lo que me habían pedido y pues con todo gusto se los comparto esta es una casa en residencial tamora aquí en concal yucatán si quieres más informes con todo gusto estoy aquí para poderte apoyar y estamos viéndonos en otro video hasta la próxima un saludo Gracias.